Hola, desde las calurosas entrañas del útero TV, soy Marcos y Fuentes, Ocra, y esta es la primera entrada del blog del blog. La noticia de esta semana Santa es el vía crucis de esta señora que se dio sin chamba en la televisión. Quienes más tuvieron que ver fueron el francotirador y el buenos días Perú, pero el Egotrip manda que nosotros llegamos, que tuvimos un poquito que ver. Así que vamos a ver, primero, buenos días Perú, rebotando a nosotros. Ya tienen listo el video que se está difundiendo en internet de un videoblogger de nombre Marcos y Fuentes, periodista, que motivado por las denuncias, tiene la suerte de encontrar... Ahí ya lo tienen o no todavía. Ahí, y también aparece el investigador que ustedes ven ahí y le dice que no trabaja en el programa Laura Bosso. Pero lamentablemente yo recuerdo muy bien a este chico que se llama Dennis, que trabaja porque es muy conocido también a las producciones y ha ido rodando de producción en producción. Pero por supuesto la que lo rebotó mejor y además con todos los créditos y dijo www.útero.tv fue Rosa María Palacios. Muchas gracias a Marcos y Fuentes y ustedes pueden consultar el material completo en www.útero.tv Y también por supuesto nos rebotaron en los diarios, que en esta edición de Perú 21 salimos, ellos nos pidieron un screenshot y nosotros se los mandamos felices, ahí están, nos consiguieron nuestro recuadrito. Y también nos rebotó la república. La república sí salió bien feo el recuadrito. Marisa Espinosa, yo sé que tú nos ves, así que cuando quieras un screenshot de un video de Utero TV, pásame la voz nomás, tienes mi correo. Y ese es el pequeño Ego Trip del día. Disculpas a todos los que estaban esperando a ver a Henry Spencer, pero Semana Santa todos nos tenemos que ir a la playa a descansar, a comer pescado o parrillada. Y Spencer no va a poder estar con nosotros porque estamos con flojera. Así que la otra semana vamos a tener a Henry Spencer de todas formas, con el trato que él se merece o con la edición que él se merece. Una edición bonita, cuidada y no una edición chapucera de Semana Santa. Chau.